Hola 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 a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo esta vez les voy a enseñar a como hacer el efecto desenfoque desde su android asi que si quieres aprender a hacer esto se lo que te abre este video y bueno antes de comenzar con lo que es este tutorial te recomiendo suscribirte y activar la campanita que cada vez nos faltan menos suscriptores para llegar a los 1500 y otra cosa que te quiero decir es que te pases acá abajo en la descripción ya que te voy a dejar lo que es el KineMaster Premium totalmente gratis el link que te dejare te enviará a este video donde yo te enseño a como instalar este KineMaster de una manera muy sencilla ahora si una vez que ya lo tengas instalado comenzamos con este tutorial y bueno lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en este caso de ejemplo yo voy a agregar una imagen de fondo donde le vamos a dar el desenfoque en tu caso puede ser algún video o algún clip que tu tengas y que no quieras que se vea alguna parte en especial vamos a seleccionar en donde vamos a poner ese desenfoque le vamos a dar el layer y le vamos a dar en effects la verdad es que como acabo de mencionar es un efecto muy sencillo que no necesitas instalar otra cosa tenemos lo que es el desenfoque vamos a seleccionar cualquier desenfoque de los dos que queramos tenemos el de mosaico o el de desenfoque normal vamos a comprobar los dos y les vamos a dar un ejemplo seleccionaremos el de mosaico y podemos ver que se desenfoca en donde seleccionamos este cuadrito vamos a hacer un poco de zoom para que ustedes lo vean mejor y como pueden ver ya sale lo que es el desenfoque vamos a poner el video para que ustedes vean pueden ver que en esta parte no se encuentra ningún desenfoque y ahora que se pone el desenfoque ya se ve mucho mejor ahora este es el primer desenfoque que podemos encontrar en lo que es KineMaster el segundo es como el desenfoque de gaussione que esta en photoshop o en sony vegas en esos softwares que podemos encontrar podemos ver que en lo personal este desenfoque es el que me gusta mas ya que es el común y el que me agrada mas y bueno este efecto lo pueden usar en cualquier momento donde si hacen alguna broma pueden censurar lo que es la cara de la victima si quieren hacer un tutorial y sale en su galeria pues censuran su galeria lo pueden utilizar de muchas maneras así que todo queda en su creatividad y espero que te haya gustado lo que es este tutorial y si es que te gusto suscríbete déjame un like y hasta la próxima hasta la próxima